¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy EA Sports saca a un icono que ya pedía gritos desde hace meses con este Lothar Matthaus Moments. Yo sé que sale un día después de Joshua Kimmich. Yo sé que es más caro que Joshua Kimmich y yo sé que sale en julio. De igual manera, yo estoy súper hypeado por este Matthaus porque es un jugador que ya lo he probado en esta misma cuenta. Les puedo decir que es un MC muy, muy bueno. Y creo que aquí la pregunta de si puede llegar a ser mejor que Kimmich no debería hacerse tanto. Yo creo que más bien este Matthaus es el acompañante ideal para Joshua Kimmich que nos ofrece este Lothar Matthaus. Tenemos unos 74 de estatura para este jugador. Una presencia física que aparentemente no es suficiente pero créanme que es muy bueno físicamente. Work rates elevado, elevado, perfectos para un box to box. Es un jugador que es diestro. Desgraciadamente tenemos tres estrellas de filigranas con cuatro estrellas de pierna débil. El combo que tenía Kimmich en su versión Totti o Tots. Y estadísticamente este Matthaus es muy, muy completo. Tiene algunos detallitos que no son contras necesariamente pero sí son detalles con este Matthaus. Pero vamos a hablar primero del ritmo. 99 de ritmo con 95 de aceleración y 87 de velocidad de sprint. Un poco disparejo el ritmo de este Lothar Matthaus. Sigue siendo bastante bueno. 90 de posicionamiento ofensivo. 99 de potencia. Tiro con 82 de remate. Un tiro bastante bueno para este Matthaus. Y una distribución muy, pero muy top. 94 de pase corto, 96 de pase largo y 93 de visión. Y en el drible, uno de los detalles de este Matthaus que digo. La movilidad. 79 de agilidad con 83 de balance. ¿Es mala? Les puedo adelantar que no, no es mala. Pero tampoco es una movilidad muy fluida con este Lothar Matthaus. 92 de reacciones, 91 de control de balón con 80 de regates. Un poco bajo y hay que tratar de subirlo con un estilo de química de motor. Y 95 muy top de compostura. Donde es brutal este Matthaus. Aparte de la distribución, el ritmo, lo defensivo. Defiende muy, muy bien. 95 de intercepciones con 91 de percepción defensiva. Y 96 de entradas. Y en lo físico, 94 de energía. 97 casi perfecto de agresividad con 80 de fuerza. Que créanme, no se nota tan bajo en la cancha. Por último, en cuanto a los rasgos para este Matthaus. Tenemos tiro libre potente, pase largo, tiro largo, tiro con pie exterior y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir. Vamos a ver si este Lothar Matthaus Moments de 94 puede llegar a ser un SOS que valga la pena hacer. Para contemplar, perdón, para complementar a un Joshua Kimmich en una formación como una 4-5-1. Y también si puede llegar a valer la pena en cualquier equipo híbrido o equipo de FIFA 21. Y bueno gente, ¿qué opino de este Lothar Matthaus Moments de 94? Antes de probar la review, yo, a ver, ya lo he probado gente. Lo dije en la intro del video. Les digo una vez, no es un mediocampista que sea mejor que Kimmich. Lo de Kimmich es un maldito escándalo, más por el precio del jugador. Pero, yo pensé, perdón, que este Matthaus costaba, no sé, 900k, 950k, un millón. Porque el jugador en el mercado estaba en un millón 400k el de ayer. A ver gente, por 680 mil monedas, yo les puedo decir que este Matthaus es un jugadorazo. Es un icono muy, muy bueno. Les digo que ya lo he probado mucho tiempo. El hecho de decir que no sea mejor que Kimmich, claro que no quiere decir que sea malo, gente. Solamente que Kimmich está ahí en el top 3, top 5 mediocampistas de todo el juego. Y está difícil que alguien llegue a superar eso, ¿no? Pero este Matthaus tiene cosas muy buenas. Muy, pero muy, muy buenas. Y de hecho, lo digo de una vez. Si planeas hacerte a Joshua Kimmich, pongan atención, gente. Lo voy a decir muchas veces en este video porque va a ser el tema principal. Si planeas hacer a Joshua Kimmich, no hay mejor acompañante que este Matthaus. Hablando de los links, hablando del precio, crafteabilidad, características del jugador. Que también se pueden llegar a complementar en una formación con 3 mediocampistas. Con 2 mediocampistas como la 4-4-2 o 4-2-3-1. No hay un mediocampista que yo vea más ideal. Sí, se podría decir que Frenkie de Jong podría ser como un óptimo. Pero Frenkie de Jong no te va a dar el link que te da Matthaus. Con este Matthaus, 4-5-1. Kimmich Matthaus, 10 de Kimmich a los dos. Fácil, muy, muy fácil. Y por 680 mil monedas, es un preciazo, de verdad. Porque este Matthaus tiene muchas cosas que ofrecer. Es absolutamente perfecto. Como en el caso de Kimmich, que casi es perfecto. No tiene algunos detallitos. Pero eso no quiere decir que no lo recomiende. Porque sí lo puedo llegar a recomendar, de verdad. Bastante, bastante este Lothar Matthaus. Detalles, los digo de una vez. Las 3 estrellas de Filigranas. Igual que Yoshua Kimmich en su versión Totti Tots. Pues es un detalle que al momento de hacer transiciones rápidas. De pasar de elaboración de juego a ataque. Te puede costar un poco no contar con ese Hill to Hill. Te puede costar un poco no contar con ese Croqueta Cancel. Sí es algo que te puede llegar a costar. Y bueno, un detalle con este Matthaus. Y el otro detalle de este jugador que ni siquiera es tanto detalle. Es el tema de... A ver, un poco drible de movilidad. ¿Por qué lo digo? Porque si no utilizas el estilo de Kimmich en el motor. Puede que este Matthaus no se sienta como un Kimmich. De hecho, hasta con motor no se siente tan hermoso como un Kimmich. Con motor, por la estatura del jugador. La verdad es que se siente bien. No dribla mal. No es un drible Kimmich. No. Pero se siente muy bien con y sin balón. Se mueve bastante, bastante bien este Matthaus. Un poquito engañoso. Los estates de drible de este jugador. Porque sí es un jugador que se mueve bien con ese estilo de Kimmich en el motor. Ahora, hablando de las pros, gente. Tiene muchísimas pros este Matthaus. Es de lo mejor que hay. Hablando de agresividad, es muy, muy agresivo este Matthaus. Defiende perfecto. Se posiciona perfecto. Los alto, alto. Es un box to box de B por excelencia. Completo. Alto, alto. Agresivo. Rápido. Tira brutal. Se posiciona brutal. Tiene mucha llegada. Pero de verdad muchísima, muchísima llegada. Llega mucho de atrás cuando tú estás elaborando un juego. Y de hecho aquí van a ver que metimos tres goles. Y los goles son así. Estamos elaborando Matthaus con la velocidad, con la llegada que tiene. Penetra el área del rival. Y con un tiro de primera definimos que la definición de este Matthaus también es muy, muy confiable. No se siente mejor que la definición que sugiere la carta. Porque la definición era de 80 y pico. Se siente incluso en los 90. Porque de verdad define muy, muy bien. Este Matthaus, como dije, defiende brutal. Total, muy agresivo. Tacles agresivos. 99 de stamina. Según yo. O una stamina muy, muy alta. Es un box to box. Bien. O sea, tiene todo lo que un box to box necesita. Es muy bueno. Muy, pero muy bueno. Atacando. Defendiendo este Matthaus súper completo. Lo más importante. A mí lo que me sorprende con este jugador. Que es lo que dije en cuanto empecé con esta parte de los clips. El precio. Gente. Ay, menos de 700 mil monedas por una carta de Matthaus. Es muy difícil de resistir, gente. Yo estaba esperando mucho tiempo por una carta de Matthaus. Y en este momento mis targets son Sergio Ramos. Que ya tengo los 12 veces más caros. Joshua Kimmich, obviamente. Matthaus. Me los voy a hacer sí o sí. Es la pieza que yo necesitaba. Es el jugador que estaba esperando desde hace mucho tiempo. Vale la pena. Totalmente. Es mejor que Kimmich. No. Pero es el acompañante perfecto para Joshua Kimmich. Si te va a hacer a Kimmich. Yo contemplaría muchísimo, muchísimo, muchísimo a este Matthaus. Es muy, muy bueno. Y un jugador que definitivamente es top en FIFA 21 como box to box. Y bueno, gente. Ya para terminar con este video. ¿Qué opino de este Lothar Matthaus Moments de 94? Vale totalmente la pena hacer el SBC. Yo sé que es más caro que Kimmich. Yo sé que no es mejor que Kimmich. Pero es el acompañante ideal. Si tienes a Kimmich y te lo vas a hacer. Te va a facilitar mucho la vida. Una de las contras o detalles que tiene Kimmich. El único, la posición. Pues Matthaus lo arreglas en una 4-5-1 o en una 4-3-3. Es el acompañante perfecto para este Kimmich. No solo por la química. Sino también porque los puede usar ambos en una 4-4-2. Y se van a complementar brutal. Los puede usar ambos en una 4-2-3-1. Y se van a complementar brutal. Puede usar a Kimmich como MC defensivo. Y a Matthaus con box to box. Sin problema. Si quieres tener los recursos ofensivos de Kimmich. Puede usar a Matthaus como MCD. Y a Kimmich de MC. Sin ningún tipo de problema. Para mí, si tienes a Kimmich y no tienes un Gullit Moments. O un Viera Moments. O un Viera Prime. Gullit Prime. Bruno Fernández Totti. Este Matthaus se tiene que hacer sí o sí. Si tienes a Kimmich y estás buscando un acompañante. Porque se habla mucho de ese tema. ¿Me recomiendas a Goretzka con Kimmich? Sí, sí lo recomiendo. Goretzka es muy bueno. Se lo está haciendo un fan de Leon Goretzka en cualquier FIFA. Sí, es un muy buen acompañante. Pero Goretzka tiene algunos detalles. Este año no es perfecto. No tiene el alto alto que tiene Matthaus. A mí se me hace mucho mejor acompañante este Lothar Matthaus. Que Leon Goretzka. Para Joshua Kimmich. Sí, repito. Es un tema que he dicho muchas veces. Pero no importa. Porque yo sé que muchos de ustedes no ven los videos completos. Y es mejor repetir las cosas. Para que no queden ciertas dudas. Si vas a hacer a Kimmich. O si ya te lo hiciste. Hazte a este Matthaus. 680 mil monedas. Es un preciazo para este jugador. Por eso le pongo ese rendimiento de 94. En Elite 1. No hay sorpresas. Es un Box2Box que tiene todo lo que necesitas en un Box2Box. Menos esas 4 estrellas filigranas. Calidad precio 86. ¿No es el 90 de Kimmich? No. Pero es muy muy alto el calidad precio de este Matthaus. Hablando de los apartados individuales de este Matthaus. Ritmo 10. Se siente rapidísimo este Matthaus. Cuando te hacen una contra. Puedes alcanzar a los rivales con este Matthaus. Y haces un poco labor de sacrificio con el jugador. La distribución es perfecta con este Matthaus. Y lo mismo se puede decir de la habilidad defensiva. Se posiciona bien. Quita mucha bola. Y cuando lo complementas. Las animaciones con la agresividad que tiene. Es un combo muy rico con este Matthaus. La movilidad un poco engañosa. Por la estrellana del jugador. A ver. El tipo cuerpo no es un tipo de cuerpo óptimo. Para una movilidad buena. Pero se mueve bien. No se mueve mal con el estilo de química de motor. Es el que recomiendo con este Matthaus. No puedo hablar de un Matthaus con un estilo de química de ancla. Porque lo recomiendo con motor. Gente. No le pongan ancla a este Matthaus. El tiro. 9. Súper súper sólido. Hasta me dieron ganas de ponerle 10. Porque metió todo lo que hicimos. Pero. No es mejor en la definición con un KDB. Perdón. Que lo probamos ayer y digo hace rato. Madre mía. Es muy muy bueno ese KDB. Y la review va a estar en las próximas horas. Físicamente un 9 muy muy sólido. No es un jugador que imponga más que Kimmich. Pero. Si es muy agresivo. Si es un jugador que hostiga muy fácilmente. A los delanteros del rival. La mejor manera de describir a este Lothar Matthaus. Es la siguiente. ¿Es mejor que Joshua Kimmich? No. ¿Es más barato que Joshua Kimmich? Tampoco. ¿Vale la pena hacerlo? Totalmente. Más. Si tienes a Joshua Kimmich en tu equipo. Te va a facilitar mucho las cosas en la cuestión de química. Y lo más importante. Es un complemento ideal. Para este Joshua Kimmich. Así que si no tienes un mediocampista. Que sea top, 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 top del juego. Top 3. Top 5. Hasta este Lothar Matthaus. Perdón. No te vas a arrepentir. Por el precio. En mi opinión. Es un sí o sí. Para acompañar a Joshua Kimmich. Si les gustó este video. No olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. Como vieron en la parte inicial del video. Se viene el review de Samuel Eto. Se viene el review de Kevin De Bruyne. Y muy probablemente el review de Cristiano Ronaldo. También les recuerdo que hay directos todos los días. A través de Twitch. A las 07 de la tarde hora México. Los invito a formar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Twitter, Instagram y Discord. Al igual que las redes sociales de Central Gaming. En la descripción del video. Por el video. Y nos vemos en el próximo video. Chau.